Hola amigos, amigas, que tal, como estáis? Bienvenidos a Barman in Red Véis por aquí muchas cosas, pero no os preocupéis que es muy facilito Nos vamos a hacer una bebida típica mexicana Bueno, ya he hecho alguna sangrita, me parece que he hecho una Pero esta tiene otro toque diferente, esta es la sangrita mexicana Mil amores, ya veréis, está muy buena La voy a servir en dos shops, esto va en dos shops, cada uno diferente De dos onzas son, vale, para que os cojáis las medidas Pero es un trago, nada más Entonces, el secreto de esto, no hay que beberlo de un golpe Es un sorbito de tequila y un sorbito de la mezcla que vamos a hacer Porque el secreto de esto es, pum, el choque de sabores, de cada uno que es diferente Y ahí es donde podemos de verdad disfrutar de una sangrita mexicana De, hay que beber un sorbito de uno y un sorbito de otro Despacito, sin prisas Con mucho amor, eso siempre Venga, vamos a empezar Nos lleva zumo de tomate Lleva media onza, lo hacéis en una jarrita o donde queráis Un zumo de tomate, media onza Media onzita de zumo de tomate Que son 15 mililitros Media onza de zumo de tomate Zumo de granada, media onza Que son 15 mililitros De zumo de granada Media onzita, que son 15 mililitros De jarabe de azúcar Que tenéis el enlace por ahí Pincháis Y lo hacéis Lleva media onza de jarabe de azúcar Que son 15 mililitros De jarabe de azúcar Luego nos lleva zumo de lima Que lleva una cucharadita Una cucharada de zumo de lima Ahí Una cucharada de zumo de limón Ahí Lo quitamos Luego nos lleva tres gotas De tabasco o salsa picante Tres gotas A ver Una, dos, tres Tres gotitas Nos lleva una pizca de sal Lo que entre los dedos Una pizca de sal Voy quitando esto Y nos lleva una pizca De pimienta negra Una pizquita De pimienta negra Lo removemos Con una cuchara ¿Veis que facilito? Lo removemos Ahí Que se mezcle todo Ya está Ya lo tenemos mezclado Lo servimos Lo servimos En un vaso De shop Ahí Y servimos El tequila Ahí Esperad Lo voy a poner en medio Que yo para estas cosas Soy muy capullín Venga Y servimos Un tequila Ahí Ya sabéis Un trago De uno Un poquito Un poquito Del otro Y ¡Fua! El choque De sabores Muy rico Muy bueno Espero que os haya gustado Sangrita mexicana Mil amores Espero veros en el próximo trago Y que disfrutéis de esto Tanto Como yo Delo exhales De De